Me enoja mucho esa gente que habla de dar muerte con dignidad o tener una muerte digna. Yo soy el señor muerte y siempre actúo dignamente. Toda muerte pasa por mi aprobación y yo lo doy con mi sello que siempre dignifica a todo fallecido. Que luego por los muertos, por los vivos, nos preocupamos menos ni dignidad ni pollas. Pero los muertos con toda la dignidad del mundo hombre y más. No vaya a ser que rechisten, ¿oíste?